Voy a visitarlos pronto, de todas maneras, como siempre, y de verdad que es contenta de regresar unos días a mi país para cumplir con unos compromisos, así que ya voy a ir a visitarlos. Siempre los veo igual, cuando estoy allá, así que estamos conectados. ¿Descartamos entonces la separación con Marcelo Timón? No hay ninguna separación, chicos, en verdad yo estoy súper bien, estamos bien en la relación y eso, hay que disfrutar el amor, todavía nos separamos, la verdad. No hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz. Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 días, 12 días aproximadamente y regreso para el cumpleaños. Sí, regresamos, regresamos, estamos, bueno, los dos estamos trabajando, yo me he venido acá por los compromisos de trabajo y él también está en México grabando una serie que se llama LOL, así que llego para el 31 y celebramos su cumpleaños. Y dime, ¿no lo piensas traer aquí a Perú a conocer la vida? ¿No lo piensas traer un tú de aquí? Ah, en cualquier momento, en cualquier momento venimos. De todas maneras, en Chile, ¿no te has descartado de ese encuentro? No, no, para nada. Porque él siempre ha dicho que lo traer con... A visitar, a compartir un poquito con la familia, ¿no? Es momento de... Porque todavía no es iba a haber boda de repente, quizás. Mira, no hay que adelantarnos a las etapas, hay que disfrutarlas, disfrutar el presente, disfrutar los momentos lindos con la pareja y lo que venga vendrá. Bueno, muy tranquila, muy segura. Hay una parte que me hace un poco de ruido, cuando ella dice, no, no, todavía no nos separamos. ¿Eso dijo o lo escuché mal? Yo también escuché lo mismo, pero quiero pensar que se expresó mal, se expresó mal. A ver, a ver, a ver. O sea, seguimos juntos, es lo que... Le pasó algo así como que Machu Picchu es loctapa maravilloso. Claro, una uña placa. Pero si no, ¿para qué va a regresar? Para el cumple de él, va a regresar. Pero tráelo ya, o sea, uno puede preparar el ceviche ya, pero no es lo mismo con los insumos aquí. Aquí, no es lo mismo, ¿no? Está trabajando en una serie, dice, anda ocupado. ¿Anda ocupado con eso? Sí. Bueno, entonces ya vendrá, ya vendrá, ella habrá bienvenido también para ver a su hermana, a su mamá. Y por compromiso laboral. Y por eso, para cerrar algunos temas también, porque acuérdate que ella... Hay que picarla al set. Ella se fue, ya terminó todo allá, el tema del hecho de Tinelli, pero se ha quedado. Se ha quedado. Y está trabajando. Está trabajando, le va bien, ha encendido la polémica, la prensa la busca, es una de las más medias... Bueno, es la novia de Marcelo Tinelli, imagínate. Claro, o sea, de verdad, aunque... No, entonces ya automáticamente pasas a tener todos los reflectores sobre ti. Sí, pero además de eso, además de eso, también ha demostrado que no solamente la persiguen por ser la novia de Tinelli, sino que ha dejado ahí sentado que tiene lo suyo, ¿no? Obvio. A los argentinos les ha encantado. Y hay muchos que, porque siempre las parejas de Tinelli son pues observadas, ¿no? Minuciosamente juzgadas. Pero hay mucha gente que simpatiza con la unidad. Así como hay gente que le dice, no, que no lo quiere, que ya va a saber lo que va a durar eso, que tal. Hay gente que sí le gusta la pareja. Hay gente que le encanta. Y es club de fans y todo. Igual, Rodríguez, si te pones a pensar, todavía tienen poco tiempo. Relativamente. ¿Seis meses? ¿Septiembre fue? Bueno, ellos desde agosto, creo. Desde el último. Sí, ya, ponle julio, agosto, ya, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, bueno, sí. Sí, pues más seis, siete. Bueno, sí, ya no. En medio de esto. No es tan poco. Ahora ahí, ya es como, eso es como, uuuh, seis meses, seis meses se considera una pareja estable. No, ya, ya. Porque así ahora la gente es descartable. No, pónganse de separación de bienes o gananciales, todo, hay que aclarar todo.